Tras el regreso a semáforo rojo en Ciudad de México y Estado de México, pequeños hoteles de Playa del Carmen temen que suceda lo mismo en la entidad, a lo que su presidente Omar Ortiz afirmó están preparados. Sin embargo, no resistirían a un cierre por largo tiempo que limite las actividades operativas de comercialización en los establecimientos. En entrevista mencionó que ante un panorama de retorno a color rojo que podría generar una doble crisis económica, el gobierno, tanto las autoridades sanitarias, deberán reemplantear la estrategia de los alcances que tiene la semaforización sanitaria. Nosotros estamos preparados para cualquier cambio que pueda haber, para lo que no estamos preparados es para una permanencia por larga estadía, por largo tiempo, de una semaforización que limite las acciones o las actividades operativas de comercialización en nuestros establecimientos. Esto nos llevaría a una segunda crisis económica y por consecuencia a una situación de verdadero y especial atención en cuanto al sostenimiento de plazas de trabajo para todos los solidarenses. Nosotros creemos que los gobiernos, nuestro gobierno y las autoridades sanitarias deberán replantear la estrategia de los alcances que tiene la semaforización sanitaria, es decir, quizás sí regresar a una situación de naranja, de rojo, si hubiese la necesidad, que esperemos que no, pero con otras condiciones de restricciones en cuanto a la movilidad y en cuanto a la operatividad de establecimientos comerciales. Para concluir, el hotelero señaló que la contingencia sanitaria capacitó a los hoteleros para ofrecer los tradicionales servicios con medidas de higiene reforzadas, por lo que invitó a locales y foráneos a disfrutar del Caribe mexicano en alguno de los centros de hospedaje del centro. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.